Estar siempre fashion es reconocer nuestros talentos y aprovechar el tiempo disponible para ejercerlos y aprender nuevas manualidades. Esa es la pregunta que nos hace María Luisa Gaviria, dice tengo mucho tiempo libre, creo que tengo talento para las manualidades pero no sé qué hacer. Pues bien, aquí hay una gran propuesta de la diseñadora Mercedes Salazar. Hice otro quichito para que puedan armar pulseras en la casa. Entonces este es para hacer pulseras con palabras. Adentro de la bolsita viene todo esto. Viene una cajita con pepitas de madera, una cajita con pepitas de madera rojas, una cajita con cuentas de vidrio para decorar las pulseras y aquí vienen unos balincitos que son para hacer los nudos de las pulseras como esto. Viene también un caucho para ensartar las pulseras y vienen letras. Las herramientas que necesitan de la casa para poder hacer estas pulseras son una regla, una aguja preferiblemente de cabecita ancha y tijeras. Escogen una de las pepitas que tenga el huequito grandecito, pero igual también para eso pueden usar como la aguja con la cabecita, la meten ahí. Bueno, acá entonces ya tengo mi pulsera lista. Ya en el video en cámara rápida, ¿vieron? Acá meten el balín que es el que ayuda a que uno pueda esconder el nudo. Aquí cogen este extremo que es donde tenían su pepita, jalan, facilísimo, le quitan esta y acá meten el balín que es el que va a tapar la cosa. Listo, entonces ahí ya está la pulsera completa. Acá, cuando ya la tienen ahí, hacen un nudo, un nudo ciego, como para súper asegurarse que la pulsera quede muy bien y aprietan bien ese nudo. Y acá con las tijeras lo cortan y meten el nudo adentro del balín. Ahí está. Y ya quedó nuestra primera pulsera lista. Entonces la idea es que uno se acuerde de ciertas cosas que necesita con esas palabras divinas. Aquí les muestro otras que se pueden hacer. Hice invocar, para invocar cosas bonitas. Hice recordar. Uno se tiene que, uno tiene que recordar quién es. Meditar. Yo soy. ¡Tarán! Mercedes, muchas gracias por esa fantástica idea. No solo porque nos invitas a ejercer el arte manual, sino porque también haces parte de una suerte de intenciones para esta temporada. Elegir una palabra, tejerla con nuestras manos y nuestras emociones y llevarla en nuestras muñecas. ¿Cuál es la palabra de ustedes? ¿Cuál van a elegir para ejercer durante estos días de cuarentena? La empatía, la solidaridad, el respeto, el amor. Hasta pronto.